hola constructores como están hoy día les traigo un tutorial de una granja de hierro en minecraft java 1.16 está muy muy fácil y rápido de hacer así que este vídeo va a ser cortísimo si es que eres nuevo suscríbete a este canal para ver más contenido dale like al vídeo y te espero en el disco que tengo en mi tiktok así que para no gastarles más tiempo empecemos con el tutorial entonces lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar un lugar muy plano y muy abierto yo elegí en medio del agua y aquí les dejo una imagen de mi mansión que algún día se las voy a mostrar por ahí hasta la escuela de buceo y estos van a ser los materiales que vamos a necesitar por este lado tenemos los materiales de la primera fase por este lado los materiales de la segunda fase y acá los otros que vamos a utilizar temporalmente lo primero que vamos a hacer va a ser una torre de siete bloques y en el último vamos a hacer esta figura borramos la torre de siete bloques y de ahí vamos a hacer cuatro bloques por abajo y cinco bloques de alto y vamos a hacer esta especie de figuras que ustedes pueden ver la vamos a triplicar ustedes pueden hacerlos con los cuadritos que quieran que sean a prueba de lava obviamente y van a tener esta forma que es como una c de tres bloques después van a hacer un agujero acá van a agregar un bloque temporal y lo van a cerrar con puertas por los lados y después van a poner una puerta desde el medio así como lo pueden ver y después una puerta por debajo vamos a poner una pared ahí abajo y después vamos a poner tres camas de esta manera y vamos a envolver las camas con bloques de cristal así como ustedes lo están viendo en pantalla ustedes pueden ir ocupando los bloques que desean yo decidí cristal para poder ver a los aldeanos adentro y al final vamos a agregar una puerta pequeña para que el zombie que va a estar ahí al medio no salte ahora toca traer a los aldeanos los pueden traer con un carrito y les recomiendo que lo hagan de noche para que apenas ellos lleguen y les saquen el carrito ellos se acuesten en la cama y así no tener ningún problema también con el zombie de que andan corriendo ok ahora para el zombie para que no desaparezca lo vamos a nombrar en este caso yo le puse william farmer y ahora lo voy a ingresar al sistema por la parte de atrás en ese espacio que hicimos con las puertas pequeñas como pueden ver ahí hacemos unos últimos ajustes y como pueden ver el zombie todavía puede atacar a nuestros aldeanos así que vamos a poner una barrera de losa protectora de esta manera ok después vamos a envolver el techo de esta construcción con paredes yo elegí prismarina ustedes pueden elegir el que ustedes quieran con tal de que no se queme luego vamos a poner un coje por la parte de atrás y encima del cofre dos tolvas y después vamos a poner estas tolvas por los lados ahora aquí no es necesario que llenen todos los lados de tolvas solamente asegúrense que por lo menos tres lleguen por un lado al cofre y otras tres lleguen por otro lado al cofre y después vamos a seguir poniendo paredes de prismarina o de lo que sea hasta hacer los tres cuadros de altura desde el techo como pueden ver ahí y el piso base lo vamos a eliminar como ustedes pueden ver en pantalla luego vamos a agregar estos carteles de esta manera y acá encima vamos a agregar lava que va a ser la encargada de quien va nuestro golem y por el otro lado vamos a agregar agua y ya está lista nuestra construcción chiquillos ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa el golem va a aparecer y luego se va a quemar con la lava y va a botar los productos que van a caer a las tolvas y lo van a llevar a nuestro cofre y ese es el tutorial de hoy chicos espero que les haya gustado denle like suscríbanse y nos vemos en un próximo tutorial chau